¿Qué es lo que hicimos en Santa Cruz de la Sierra? Inyectamos más de 1.600 millones de bolivianos para reactivar la economía de los cruceños. Activamos un plan de salud contra el COVID-19 para proteger la vida de los cruceños. Hicimos más de 790.000 pruebas COVID-19 e inmunizamos al 72% de los cruceños. Equipamos la ciudad con 19 terapias intermedias. Con la fuerza del pueblo emerge la economía de la ciudad, con alianzas público-privadas, apoyo a los productores y el bono escolar, y llegamos a 190.000 estudiantes. Con la fuerza del pueblo forjamos el futuro de los cruceños que viven en los 15 distritos. Con la fuerza del pueblo invertimos el 77% del POA en educación, salud, obras y cultura. Con la fuerza del pueblo construimos la nueva Santa Cruz de la Sierra. Con la fuerza del pueblo por el general de los cruceños. Gracias.